Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a darle caña a las nuevas cajas edición limitada, son 5 las tenéis en pantalla y como siempre abriremos cada una de ellas para ver cuál es la mejor y habrá una batalla final de cajas espectacular. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10$ que son 3 cuchillos, depositantes de 25$ que son estos 5 cuchillos y por último el mega sorteo del mes, depositantes de 90$ o más en 15 días son 5 carambichs y os recuerdo que si entráis en este sorteo tanto en el de 10% como en el de 25% podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto serían 13 cuchillos. Dicho esto chicos y chicas, hoy día de probar las nuevas cajas edición limitada, día de ver cómo funcionan. En este caso vamos a empezar por la primera, 1$ con 15 centavos, esto es lo que nos puede tocar y como siempre digo, raro sería... Hostia, pero tengo en modo turbo. Bueno, tenemos una skin de 2$ con 65, lo que iba a deciros, raro sería que nos tocara algo muy caro en cajas tan baratas, pero siempre hay que darle una oportunidad. Esta de Eagle vale más de un pavo, ¿no? 0.56, 1.61, a ver, de momento ya hemos tenido un par de hits, lo interesante es que no hay skins de 3 céntimos, de esas pestosas que te dan ganas de pegarte un tiro, que tengo por aquí una skin de 2$, a ver si queréis probar suerte para intentar doblaros, estoy viendo que no está nada, nada mal. Yo recuerdo chicos y chicas que si abrís 20 cajas os dan una gratuita, así que probar suerte. Y sí, pues en todas las tiradas hemos ganado dinero, así que muy, muy bien. Que por cierto, yo no consigo la skin, la caja gratuita, disculpad, porque siempre que lo hago no se ve de fondo lo que me ha tocado y es un coñazo. Vale, caja de 2$ con 45 chicos y chicas, espero que vaya igual que la de antes o mejor, esto es lo que nos puede tocar. Y vamos a darle cañita de la buena y luego, como siempre, haremos batallas de caja chicos y chicas con las más caras. El AVP no está nada mal, pues yo pensaba que era más caro. Bueno, tenemos la MAC de 3.88, 2.57, bueno, caja que recordamos costaba 2.45, hemos tenido un par de hits. Vamos a la segunda tirada, esa nova nos la conocí, una nova blanquita, está muy, muy guapa. Aquí creo que hemos palmado, ahí lo tenemos, aquí no hemos ganado en ninguna de las tiradas. Vamos a la tercera chicos y chicas, caja entre caja de 2 pavetes, a ver si nos da un poquito de ilusión. A ver, las skins no están nada mal, el problema es lo que te toca que no compensa. Sin lugar a dudas, la caja de 1$ nos ha ido bastante mejor que la de 2, así que esta yo... Bueno, nos ha tocado ahora la nova, ojito, arma de 7 pavos. A ver, exceptuando esta tirada, yo aún así creo que la otra me ha gustado más, pero joder, 7 pavos. Esta no la conocía, voy a intentar conseguirla luego Factory New. Ok, vamos al lío, vamos a la segunda, a la tercera caja, que es, si no me equivoco, 4.85. Vamos, doblándonos, caja que aquí no aparece en drops, y esto es lo que puede salir chicos y chicas. Bueno, si te toca un talón en una caja de 4 pavos, salgo desnudo por las calles de Andorra, da probabilidad tan baja que tiene que ser. 4 pavetes chicos y chicas, que tengo por aquí un arma de 5, muchas armas de 2, de momento no compensa en absoluto la caja de esfuerzo. Joder, esfuerzo el que me he echado hoy en el gimnasio, chavales, madre mía. Estoy tratando de ponerme fuerte y joder, lo que cuesta, sobre todo el tema de comer, eh. A mí me está costando una barbaridad comer más. ¿No, jam? Decirme en los comentarios alguna de vosotros va al gimnasio y cómo le va. Y bueno chicos, sin lugar a dudas, la peor caja con diferencia, no hemos conseguido ningún solo hit, por lo tanto, si podéis evitar esta caja de 4 pavos, perfecto. De hecho, las cajas que son muy baratas, chicos, y contienen skins tan caras, me da rabia, porque básicamente hace que te toque todo muy barato y con una probabilidad ínfima. Siempre que habráis cajas baratas, mirad que no haya objetos excesivamente caros que la inflen, ¿vale? Ok, caja de 15 pavos. Esto ya, estamos hablando de palabras mayores. Como veis, aquí está el M9 Doppler. Bueno, pero es una caja de 15 pavos. No sé, podría pasar. Podríamos tener la suerte de que nos tocara. Venga, va, cajita clave, chicos y chicos. Bueno, la Point Disray no está nada mal. No sé si cuesta 15 pavos. Cuesta 10, 14. No hemos ganado, de momento, en ninguna de las cajas. Vamos con la segunda tiradita. De nuevo Point Disray. Tenemos la Decimator. Esta es cara, si no me equivoco. Pero si nos tocan Battle Scarlet, complicado. Nos están tocando buenas skins, pero los estados chungos. Venga, va, por favor. Un estado que acompañe. Pues no, está todo desastrosamente mal. 9, 8, 16. Vamos con la cuarta y última tirada. La abriremos esta en batalla de cajas porque es cara, pero no. Está rentando en absoluto. Bueno, tenemos aquí la de Soled Space. Pues menos mal. Algo nos ha tocado, chavales. La Dersel Eagle de 38 pavos, que es básicamente doblarte. Pero sentimiento bastante encontrado, chicos. Vamos a por la última. Caja Victoria. Caja Victoria. Espero que no esté alguna. Tiene, bueno, si nos toca el mariposa gama doble, sería una absoluta locura. Las skins son muy, muy bonitas. El caso es que nos toque alguna que mereja la pena. Va, ha salido. Venga, va. La Koi. Ojita al estado. Cuidado. Míralo. 131 pavos. Pues muy bien, chavales. Así empezamos. De hecho, es un arma que en Counter 2 ha ganado muchísimo. O sea, échale un vistazo porque está muy guapa. Ahora tiene un color así, blanco, super top. Esta vale dinero, chavales. 102 pavos. Ok. A ver, nos están tocando arma de 102 pavos. O sea, de momento bastante interesante. La caja Victoria me está gustando. Vamos a la tercera. Uy, cuidado con la Kill Confirme. Depende del estado. 42, 27. Aquí sí que hemos palmado. Cuarta y última tirada. Pero sin lugar a dudas, esta caja me ha hecho... Pues yo qué sé, estar un poquito más vivo, ¿eh? Bueno, la Glock. Perfecto. Esta Glock vale... Bueno, 56. Claro, fíjate. Yo pensaba que era Factory New. Pues hasta darle caña, chavales. Vamos con todo. O sea, no nos escondemos. Y vamos a abrir la caja de 15 pavos. Vamos a abrir... Venga, una 7. Y la caja de 40. Esta es la de 4. La caja de 40. Vamos a abrirla. Pues venga, va. 700 pavos. Son 21 cajas, chicos y chicas. Y vamos a meterle 3 jugadores modo clásico. Venga, con todo. Vamos a ver si ganamos un 1 para 3. Y luego hacemos una batalla final con lo que tengamos. Por cierto, hemos llegado al millón de puntos, chicos y chicas. Entre los streamings, entre los vídeos de absoluta locura. Se nos está poniendo una cuenta gustosa. Venga, va. Vamos al lío. Cajas, recordamos, de 15 pavetes. Estamos en cabeza. Perfecto. Vamos a ver si da algo que maneja la pena. La Player 2. Esa tiene que valer algo de dinero. 62 pavos. Ahí la tenemos. Oye, todo lo que podamos... ¿Cómo decirlo? Irnos, ¿no? De puta madre. Ok, de momento, joder, que está palmando. Fijaros, de 4 cajas de 15 pavos se ha ganado 20. El de la derecha del todo. Qué puta... Bueno, por hablar. Ala. El del medio ahora 24. Vale, pues quedan dos cajitas. He de reconocer que, exceptuando un par de hits, la de 15 no... No, 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 eh. La de 15 no. Me gusta mucho más la de 40. Vale, chicos. Llega el momento. Llega la caja más cara de toda... Eh, iba a decir de toda la página. Eh, de todo en la edición limitada. Venga, vamos al lío. De momento, 132 pavos. Aquí yo pienso que esto será el que consiga el hit. Eh... Va a ganar. O sea, no sé si hay guantes, cuchillo o algo así. Pero, bueno, esa USP que confirma el custo. Es 88 y 103. Fíjate. Fíjate cómo nos adelanta por la derecha. Es que le ha tocado Factory New al cabrón. Esa vale, ¿no? Guau, pero el M4 también. Joder. A ver, están tocando cosas interesantes. La de 40, eh. La de 40 me está sorprendiendo. La batalla va a estar, sin lugar a dudas, con el Tito Scripe. O sea, son 10 pavos de diferencia. La USP Whiteout también me ha gustado. Esa fama no es Factory. Sí, es Factory de puta madre. Pensaba que iba a estar en otro estado. Una fama es que a mí personalmente me gusta bastante. De hecho, diría que es... No sé si la mejor del juego, pero de las mejores. No sé si opinaréis lo mismo que yo, la verdad. Vale, Cántico de Fuego. Joder, le toca a Factory New la Neon o Ar. Le toca a Factory New, cabrón. USP Kill con firme cuidado que nos está remontando. 518. Y vamos un poquito lejos y ahora nos ha vuelto a remontar. Esa Faisabén no vale, ¿no? 23, 14, pues sí que vale. Estamos a 30 pavos, tío. Venga, va, vamos, vamos. Buah, la Golden Coy, cuidado. 130. Este también se une a la fiesta. Lo que me jode es que me está remontando poquita. Joder, ese Pequil con firme, tío. 604, vale. Dos cajitas. Vamos a ganar esta, por favor. Vamos a ganar esta. Que no sea Factory New, por Dios. Vale. O sea, llega a ser Factory New y me rayo. Por favor. Que no le salga nada. Hemos ganado, ¿no? ¡Tocatá! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Ganar la batalla. Nos hemos más que doblado. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal lo que hemos conseguido. 1.700 dólares. Y aquí habrá que hacer una limpia espectacular. Pero la de Sleek, el Golden Coy, es que la quiero sacar sí o sí porque ha mejorado muchísimo. La sacaré al final del vídeo y ya con los 700 pavos que nos quedan, el resto lo voy a reservar para vídeos. Hasta el fin de semana que vais a puta alucinar. Hay un par de vídeos muy, muy top que tengo preparados. Y nos quedan 760 pavos. La caja de 40 me ha molado, ¿eh? O sea, yo abriría la de 1 y la de 40, ¿vale? O sea, sé que son dos extremos de la hostia, pero el resto no me han dicho absolutamente nada. Y yo creo, chavales, que vamos a hacer la típica de toda la vida. 742 pavos. Tenemos 761. Uno para uno. Modo clásico. Y ya, si ganamos esta batalla, pues apague, vámonos. Nos vamos a despedir por todo lo alto, chicos y chicas. Caja de cuchillo mariposa. Que nos permitiera hacer un upgrade de alguna gema. Es que si hubiera puesto underdog, tío. Lo que me joden los uno para uno porque decido yo quién gana, tío. Decido yo quién gana. Pero bueno, indistintamente hemos ganado bastante dinero, chavales. Estoy muy, muy contento. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar la golden coin. Así que venga, vamos al lío. Mientras esperamos, por supuesto, a el resto de las skins que nos lleguen al inventario, chicos y chicas. Aquí la tenemos. Esta sí que tiene que estar. Y vamos a ver cómo se ve. Porque, como digo, vais a alucinar muchísimo mejor que en CSGO. Y chicos, aquí la tenemos. Decirme que no se ve muy diferente a la... Bueno, está en un estado bastante 0-0-5. Creo que intentaremos mejorarla. Pero sin lugar a dudas se ve muchísimo mejor que en CSGO. De hecho, acabo de ver una cosa. Acabo de ver que tengo aquí una cajita. Vamos a abrirla. Imaginaros que nos toca un cuchillo. O sea, ¿os imagináis? ¿Os imagináis que nos toca un cuchillo? Por eso abro cajas en Keydrop. Y con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Chao, chao.